Favorable. Ayer entró de vuelta a cirugía, lograron sacarle la bala porque se había corrido y corría peligro que lastimara la arteria femoral. Se corrió, siguió corriéndose, entonces antes de que haga un daño tuvieron que bajarlo rápido. Se dieron cuenta enseguida, así que por suerte fue muy rápido el accionar de los médicos. ¿No fue una cirugía programada? No, fue algo que se hizo enseguida porque, es más, lo habían sacado a hacer un estudio, era una resonancia magnética y se dieron cuenta enseguida de ahí. Mientras llegaba del estudio acá, que fue al privado a hacerlo, ya tenían preparado el quirófano. ¿Cómo es el estado de salud de él? ¿Cómo fue el resultado de la operación? Bien, salió bien, todo favorable, le lograron sacar la bala. Ahora va a ir de vuelta a un estudio y lo que sí, bueno, mucho dolor, ya la cintura para arriba, es muchísimo dolor intenso. Y bueno, pasito a pasito avanzamos dos, retrocedemos uno, pero bueno, la sigue peleando, sigue poniendo todo de su parte. Los médicos, muy buen plantel de médicos, lo están atendiendo espectacularmente. Así que, clínicamente, es favorable todo. Así que, bueno. ¿Él puede hablar? ¿Está consciente? Sí, en este momento sí. En este momento sí, está consciente. Pasamos a la etapa donde empiezan ahora a trabajar los dos, que son el plantel de traumatología, que antes no se podía, no se lo podía tocar ni nada, así que está en recuperación ahora también por la cirugía. Así que, bien. Sabemos que estás abocada plenamente a la salud y al entorno cercano de Pablo, pero te queremos consultar, ¿tenés conocimiento si pudo hablar, si pudo contar qué fue lo que le pasó? Sí, 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 vino Fiscalía, ya él ya prestó su declaración. Ayer, antes de ayer fue, obviamente en forma privada, no bien él estaba en condiciones de prestar declaraciones y logró hacerlo. ¿Están conformes con el accionar de la justicia o no? Sí, estábamos conformes desde que nos recibió la Fiscalía, empezaron a trabajar muy bien. Ellos han puesto todo para resolver las cosas y, bueno, ahora estamos en espera del juicio. Y, bueno, lo que esperamos es la acumulación de cargos, que tienen varios cargos las personas que resultaron lastimar a Pablo. Y, bueno, lo que nosotros queremos, bueno, que sea la condena adecuada, obviamente. ¿La acumulación de cargos implicaría una condena mayor? ¿De cuánto esperan? No sé, lo máximo. Lo máximo porque a él le jodieron la vida para siempre. Así que, obviamente, y aparte de que ellos se dedicaban a hacer esto, no es algo que salió de casualidad. Ellos estaban haciendo un par de cosas continuamente, desde hace rato. Tienen todas las pruebas, tienen un montón de cosas. Entonces, en la acumulación de cargos que se les hizo, aparte de que ellos confesaron, también saltaron todas las otras causas que tenían. Entonces, bueno, nosotros queremos que se les acumule en eso y puedan tener una condena que corresponde. Obviamente, es lo que nosotros queremos ahora como familia. Cuando mencionas que, bueno, le estropearon la vida, de aquí en adelante, ¿tiene que ver con esta imposibilidad de volver a caminar? Sí. Médicamente, sí. ¿Eso está confirmado? Está confirmado. Ahora lo que se va a hacer es un par de estudios para ver cómo va a ser el tratamiento y cómo va a ser su recuperación. Específicamente al tratamiento. Cómo él se va a adaptar a toda esta limitación y un montón de cosas. Respecto a su estado de ánimo, ¿cómo se encuentra? Y tiene altos y bajos emocionalmente. Igual de él todavía no tiene una confirmación médica porque tiene que trabajar primero el plantel de psicólogos con él y todo para darle la información adecuada en el momento que él lo necesite, obviamente. Así que, bueno. Estela, ¿estás al 100% en todo esto? ¿Estás recibiendo algún apoyo, contención psicológica, económica de algún tipo? Bueno, ya han comunicado conmigo la parte de Ministra de Salud, donde pusieron toda a disposición la parte médica acá en el Castro Rendón, que se está cumpliendo. El municipio, bueno, lo que ellos presentaron fue un proyecto para una posible licencia para sus gastos y para mantenerse Pablo después, que eso tiene que ir al Consejo Deliberante, a ver un proceso. Todo un proceso. Sabemos que ya se presentó, pero todavía no llega todavía ni al Consejo Deliberante. Así que, bueno. Pero, bueno, hoy en día para nosotros lo más importante es la salud de él, que salga de esto y después lo que viene se va viendo de a poco. Muchas gracias. No, de nada. Gracias por estar. Y a todos, obviamente, al público, a la gente, el apoyo de todos. Ha sido gracias a ellos también que esto se resolvió. Gracias.